La Volkswagen Atlas, aquí, a continuación. Y así el ambiente del periodismo, más que nada norteamericano, reunidos en Texas. Nos presentamos todos y nos juntamos para ver el debut de esta nueva SUV que es muy importante para la marca alemana de Volkswagen, la Atlas. La Volkswagen Atlas, aquí, a continuación. La principal característica que tiene es de 7 asientos, en los cuales está como opción la segunda fila de asientos, el poder tener dos butacas tipo capitán, individuales. 7 pasajeros, configuraciones, dos plantas motrices, las dos con una caja que es de 8 velocidades y esta es la que entra a competir con todo lo que es lo último en cuanto a seguridad. Atlas, porque es grande, poderosa, tiene dos tipos de motores. Es un motor turbo de cuatro cilindros y un VR6. Durante las pruebas, los ingenieros han tenido no solamente la cantidad de casi millones de kilómetros así camuflada para probarla en diferentes tipos de condiciones climáticas y asegurarse de que en cualquier condición, en cualquier situación, esta Volkswagen Atlas tenga todo lo necesario ya comprobado, no solamente en cuanto a horas y en diferentes climas, sino también en cuanto a suspensión y sobre todo a confort interior, que es lo que más se busca hoy en día en este competitivo segmento. Lo último, lo último en cuanto a plataforma, al diseño, al chasis, que es la familia modular de Volkswagen, que es la MQV. Este segmento de las SUVs donde está ingresando el Volkswagen Atlas es altamente competitivo. En el diseño de frente de arranque a primera vista se puede ver de que nos señala que se trata de una SUV. Eso marca la diferencia y la ubica junto a otros modelos de Volkswagen. Y así lucirá también bastante por las noches en el sentido de luz y contraluz, pero más todavía por los faros LED de última generación de circulación diurna que vienen estándar, aunque las traseras LED sí serán opcionales. El interior es inmenso, a tal punto que pueden ingresar jugadores de básquetbol de casi 2 metros de altura e ingresar y poder estar en la tercera fila de asientos. En cuanto al interior, va a estar con Apple CarPlay, Android Auto y Mirror Link en cuanto a conectividad. El sistema de infoentretenimiento tiene una pantalla que es touch screen, táctil, aunque también incluye botones y arreglos que se pueden hacer a mano. El Atlas también tiene un panel de instrumentos digital junto y acompañado al sistema de audio Fender y una larga lista de seguridad avanzada y también de asistencia al piloto. Van a haber diferentes versiones y todas ellas van a estar acompañadas de lo que siempre Volkswagen quiere ofrecer en este competitivo segmento. Cinco van a ser los niveles S, la línea R, SE, SE con tecnología y el más alto que es el SEL Premium. La Volkswagen Atlas tiene no solamente la nueva plataforma que es la modular, la MQB, sino también tiene un nuevo lenguaje de diseño que incorpora los faros LED, de unas ranuras y unos movimientos en el lenguaje de lo que es junto con aquí en los costados Fortaleza, que le dan el toque de que es Recia, que tiene Fortaleza, siete pasajeros, si no lo he dicho hay que repetirlo, grande y con unas líneas y con este color que le llaman el turmeric, tiene un nombre ahí alemán que le han puesto construida y desarrollada en Estados Unidos. Este es un nuevo modelo de Volkswagen que no existía antes y ustedes lo han visto primero aquí en Automundo.